hola amigos y amigas como están sean bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro canal tejidos con david para el día de hoy les traigo esta fantástica puntada tejida a crochet muy fácil y muy bonita de elaborar espero y les guste y si es así no olvides de darle me gusta comentar y compartir y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y una vez que esté suscrito pues dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones bien enseguida vamos con el paso a paso bien como les dije vamos a utilizar cadenitas múltiplos de 16 más 1 1 2 3 4 5 6 así hasta tener sus motivos o sus cadenitas yo voy a montar 48 cadenitas más una que le voy a agregar bien una vez que hayamos montado ya nuestros múltiplos de cadenitas vamos a detener este punto con nuestra uña y vamos a contar 1 2 3 4 y 5 y aquí donde dejamos nuestra uña vamos a contar 1 2 3 bien vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y en el décimo vamos a introducir el gancho y vamos a hacer un punto bajo aquí y nos queda esta v o este arco bien vamos a tejer 1 2 3 4 cadenas y en la base vamos a contar 1 2 3 y en la 4 es decir en la cadenita número 4 vamos a tejer un punto bajo ahora 1 2 3 4 y nuevamente 1 2 3 y en la cuarta cadenita vamos a tejer un punto bajo y nos van a ir quedando esta serie de arquitos nuevamente 1 2 3 y 4 y 1 2 3 y en la cuarta voy a tejer un punto bajo de esta misma manera yo me voy a ir tejiendo hasta el final y me van a salir estos arcos hasta el final de las cadenitas hasta el final de las cadenitas y al final de las cadenitas vamos a tejer un punto alto vamos a tejer una cadenita giramos nuestra labor y ahí mismo vamos a tejer un punto bajo 1 2 3 y en la cuarta 4 cadenas y me voy a este espacio de estas cadenitas y voy a tejer un punto bajo lazo y en este espacio voy a tejer 7 puntos altos 1 2 3 4 4 el material que estoy utilizando es hilaz 5 y 7 y 7 ahí me voy a este espacio y voy a tejer un punto bajo 1 2 3 4 cadenas me voy a este siguiente espacio y voy a tejer otro punto bajo 1 2 3 4 y al siguiente y tejo un punto bajo en total serán dos arcos lazo y me voy al siguiente espacio que sería este y voy a tejer nuevamente mis 7 puntos altos 1 2 3 4 5 6 y 7 me voy a tejer un punto bajo y de esta misma manera ustedes se van a ir tejiendo hasta el final de la hilera repitiendo este motivo hasta el final para terminar su motivo vamos a tejer 1 2 3 cadenas jalo o hago una lazada y me voy a este punto bajo o a este punto cadena y voy a tejer un punto alto ahí 1 2 3 4 5 cadenas giro mi labor y aquí mismo voy a tejer un punto bajo ahí queda lo que es la esquina y el doblez lazo y me voy a los puntos altos es decir a los 7 puntos altos y voy a tejer un punto alto separado con una cadenita el primero segundo cadenita tercero cadenita número 4 cadenita el número 5 nuevamente cadenita cadenita y contamos llevamos 2 4 6 y el séptimo cadenita ahora así como estamos nos vamos aquí y tejemos un punto bajo ahora 1 2 3 y 4 y ya cambie a este otro espacio vamos a tejer un punto bajo ahora ahora lazamos y nuevamente vamos a tejer los 5 puntos perdón los 7 puntos altos cadenita cadenita punto alto y cadenita cadenita y el punto alto cadenita uno vamos a tejer un punto bajo ismus punto alto cadenita 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 acá cadenita cadenita y tejo un punto bajo y de la misma manera ustedes se van ir realizando toda la vuelta o toda la hilera es decir hasta llegar acá tejiendo la secuencia de puntos altos con una cadenita repitiendo los puntos altos de la hilera anterior y para terminar o para finalizar vamos a finalizar con un punto alto aquí para la siguiente hilera es una cadenita giro mi labor y ahí mismo voy a tejer un punto bajo una cadenita y nos vamos a centrar aquí en este motivo en el primer huequito vamos a tejer un punto puff de cuatro lazadas llevamos uno, dos, tres y cuatro paso por todas excepto por dos y termino una, dos cadenas me paso para el siguiente voy a tejer uno dos tres y cuatro paso por todas excepto por dos y cierro una, dos cadenas me paso al siguiente y tejo uno, dos, tres y cuatro cierro por todas excepto por dos y ahí cierro las dos una, dos cadenas y me paso al siguiente uno dos tres tres y cuatro y cuatro una, dos cadenas me paso a la siguiente uno dos tres y cuatro en total nos tienen que quedar seis motivos llevamos dos, cuatro más falta el motivo de acá recuerden tejer siempre sus dos cadenas pasamos acá uno dos tres y cuatro y cierro una cadena y nos vamos a este miren al último punto o al último arquito y tejemos un punto bajo cadenita y repetimos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente en el otro punto llevamos uno dos tres y cuatro cierro por dos cierro por todos y ahí voy cerrando en los últimos dos ahí una, dos cadenas me paso al siguiente uno dos tres y cuatro cierro una, dos cadenas paso en el siguiente paso por todos excepto por dos y cierro una, dos cadenas uno dos tres y cuatro y cierro una, dos cadenas y aquí miren uno dos tres y cuatro recuerden que en estos motivos nos tienen que salir seis llevamos dos cuatro uno cinco nos falta el último que siempre se nos esconde que va aquí recuerden uno dos cadenas y tejen su último punto de cuatro lazadas cierran por todos y ahí por dos cadena se van a este punto y tejen su punto bajo cadena y vuelven a repetir el mismo punto y nos vamos así hasta el final de la hilera o el final de los puntos este es todo el patrón que ustedes van a repetir ahora yo les voy a enseñar cómo montar la línea de puntos que va acá para que ustedes monten el siguiente patrón que quiere decir el siguiente punto que es este donde vamos a ir repitiendo todas las hileras bien hasta ahora tejimos lo que es el primer motivo este motivo consta de cuatro hileras la primera que son las cadenitas la segunda la tercera y la cuarta para que ustedes vayan incrementando es decir para que vayan haciendo crecer su tejido van a repetir estas cuatro hileras ahorita mismo les voy a enseñar cómo van a montar ustedes acá los puntos para que así siga creciendo su hilera bien vamos a comenzar bien para comenzar vamos a tejer uno dos tres cuatro y cinco cadenitas y me voy a este primer huequito ahí voy a tejer un punto bajo uno dos tres y cuatro cadenitas y me voy al siguiente orificio y ahí tejo un punto bajo ya tengo dos onditas y vamos a volver a tejer cuatro cadenas pero esta vez ya nos saltamos estos dos puntos nos vamos acá tejemos un punto bajo cuatro cadenas y tejemos un punto bajo en el siguiente una dos tres cuatro cadenas me paso hasta acá miren y tejo un punto bajo una dos tres cuatro cadenas y aquí miren en el siguiente ahora uno dos tres y cuatro cadenas y me dejo estos dos y me paso al siguiente orificio una dos tres cuatro cadenas nuevamente y me paso a este aquí y de nuevo uno dos tres y cuatro y me paso al siguiente y con eso ustedes terminan toda la hilera tejiendo esta serie de arquitos donde están estos dos juntos es donde van los siete puntos altos de la hilera que sigue y así ustedes se van a ir trabajando bien yo voy a terminar hasta acá y vuelvo con ustedes para decirles cómo van a hacer en esta siguiente vuelta recuerden que acá al final se teje siempre tres puntos cadena y se termina con un punto alto en este ladito de aquí o en el punto bajo que hicimos en la hilera anterior ahí bien con estas cadenitas lo que hicimos fue montar esta parte de acá es decir como que fuera la primera hilera bien giramos nuestra labor pero antes siempre tejemos una cadenita giro mi labor tejo mi primer punto bajo ahí mismo y ahora uno dos y tres y cuatro de ahí me voy a este espacio de aquí y tejo un punto bajo que sería lo mismo que hicimos aquí aquí miren ahora aquí nos tocaría tejer nuestros siete puntos altos llevamos uno dos tres cuatro cinco seis y siete me voy a este arco y tejo un punto bajo uno dos tres cuatro cadenas al centro de este arco y tejo un punto bajo uno dos tres cuatro cadenas y al siguiente arco y tejo un punto bajo y al siguiente arco y tejo un punto bajo en estas otras cadenas tocarían los siete puntos altos recuerden uno dos tres cuatro cinco seis y siete terminamos con un punto bajo aquí cuatro cadenas en el arco central un punto bajo cuatro cadenas aquí tejemos un punto bajo y en estas siguientes cadenas repetimos lo que serían los siete puntos altos que esta sería como la vuelta número dos de nuestro motivo de cuatro yo voy a terminar hasta acá y vuelvo con ustedes bien yo ya terminé toda la hilera bien de aquí ustedes van a repetir lo que sería la vuelta número tres que sería esta donde van los puntos altos separados con las cadenitas recuerden que primero se tejen uno dos tres cuatro cinco cadenas giro mi labor ahí mismo tejo un punto bajo ahí miren lazo y repito los siete puntos altos con una cadenita 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 punto alto cadenita esa es toda la secuencia que ustedes van a ir elaborando cadenita punto alto punto alto cadenita cadenita y punto alto ahí me voy a este espacio y tejo mi punto bajo uno dos tres cuatro cadenas me voy acá y tejo mi último punto bajo y de ahí volvería a repetir lo que son los puntos altos separados con las cadenitas y en la siguiente hilera repetiría estos puntos que son los puntos puff separados con las dos cadenitas en toda la hilera entonces yo voy a darle unas vueltas a mi tejido y vuelvo con ustedes para decirles cómo ustedes van a ir agrandando su proyecto bien así como pueden observar yo aumente de un motivo más de los dos que le había enseñado bien ustedes van a seguir la misma secuencia que han trabajado este y este poquito de este otro motivo de la misma forma ustedes van a ir elaborando sus motivos bien como puedo observar yo aquí le di un remate no está igual como los puntos de acá sino que lo dejé en línea recta bien hasta aquí ha llegado el video del día de hoy espero que les haya gustado cualquier duda que tengan sobre este punto me lo dejan saber en la cajita de comentarios por favor yo les voy a atender espero les haya gustado y si es así no olviden de darle un buen me gusta comentar y compartir si no estás suscrita o suscrito pues te invitamos a que te suscribas a esta gran comunidad que cada día somos muchos muchos más un saludo muy grande y nos vemos en el próximo video tutorial hasta luego un saludo Gracias por ver el video